Si se apaga la luz Merecumbe la oscuridad Porque se que no te gusta el merecumbe la oscuridad Si se apaga la luz, prendemos las velas Si se apaga la luz, prendemos las velas Porque se que en tu colpito sobra la electricidad Porque se que en tu colpito sobra la electricidad Merecumbe para bajarlo a mi negrita Merecumbe a la luz de una velita Merecumbe que no se alumbre la lundita Merecumbe yo solo quiero Merecumbe Merecumbe para bailar con mi negrita Merecumbe a la luz de una velita Merecumbe que no se alumbre la lundita Merecumbe yo solo quiero Merecumbe Merecumbe a la канila Merecumbe a la luz de una velita Merecumbe Merecumbe a la luz de una velita Fui a ver una bruja para que me ayude en el amor Fui a ver una bruja para que me ayude en el amor Le dije esa banda, ya no sé qué hacer Si nadie me quiere, solito me quedaré Me dijo esta brujita, no tengo yuyos para el amor Me dijo esta brujita, no tengo yuyos para el amor Pero sé palabras que te ayudarán Para que le digas al oído de una mujer Chumba que chumba chumba dijo Samantha Palabras mágicas que me enseñó Chumba que chumba chumba dijo Samantha Y a tus pies se rendirá el amor Chumba que chumba chumba dijo Samantha Palabras mágicas que me enseñó Chumba que chumba chumba dijo Samantha Y a tus pies se rendirá el amor Aquí hay hijas que le digas al oído de otra女 Y a tus pies se rendirá el amor No tengo yuyos para el amor Jack ¡Qué caracito me da cuando me besas! Se sube despacito de los pies a la cabeza Y tiembla como una hoja si me besas otra vez ¡Qué caracito me da cuando me besas! ¡Qué caracito me da cuando me besas! Se sube despacito de los pies a la cabeza Y tiembla como una hoja si me besas otra vez El calorcito que yo siento cuando me besas Se me sube a la cabeza y no sabe cómo bajar Pero morena tú bien sabes cuál es la causa Porque contigo se me puede pasar ¡Qué caracito me da cuando me besas! ¡Qué caracito me da cuando me besas! Se sube despacito de los pies a la cabeza Y tiembla como una hoja si me besas otra vez ¡Qué caracito me da cuando me besas! ¡Qué caracito me da cuando me besas! Sabe bailar, la acompaña a las palmeras Hasta el amanecer y ella bailando se olvida ¿Quién es mi morena guayabera? Debe copas, mi morena guayabera Sabe bailar, la acompaña a las palmeras Hasta el amanecer y ella bailando se olvida ¿Quién es? Nadie la quiere parar Da gusto verla bailar Llena su cuerpo, menea Sabe que todo la quiere llevar Tiene sabor en su piel Nadie la puede igualar Y cuando mueve su cuerpo Da que alegría al verla bailar Mi morena guayabera Lleva copas, mi morena guayabera Sabe bailar, la acompaña a las palmeras Hasta el amanecer Y ella bailando se olvida ¿Quién es mi morena guayabera? Debe copas, mi morena guayabera Sabe bailar, la acompaña a las palmeras Hasta el amanecer Y ella bailando se olvida Quien es Música 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 Señores yo les quiero presentar Un ritmo calentito pa' bailar Espero que les presten atención Porque se baile nuevo el baño Señores yo les quiero presentar Un baile nuevo que les va a gustar Se baila agarradito hasta el final Comiendo bien el cuerpo sin parar Para bailar el nuevo baño Con dos pasitas lo vas a aprender Y te verás que bien, que bien lo vas a hacer Arreglarás así tu corazón Para bailar el nuevo baño Con dos pasitas lo vas a aprender Y te verás que bien, que bien lo vas a hacer Arreglarás así tu corazón Música Señores yo les quiero presentar Un ritmo calentito pa' bailar Espero que les presten atención Porque se baile nuevo el baño Música Él es el fantasma que solo alvarece Cuando empieza el baile Él baila con todas, todas y ahora No hay como atraparle Porque nadie sabe ni de donde viene Ni hacia donde va Él es el fantasma que solo aparece Cuando empieza el baile Música Él baila con todas, todas y ahora No hay como atraparle Música Y las chicas dicen Él es el fantasma Solo quiere bailar Música La gente está comentando Que en los bailes aparece Un extraño que la gasta para bailar Música Las chicas enamoradas Le quieren echar el lazo Pero él seguro que se espumará Música Él es un ser divertido Bailando se baila todo Música Las chicas lo quieren siempre enamorar Música Mas cuando termine el baile Él ha desaparecido Pues nadie lo ha visto irse Y nadie lo vio llegar Él es el fantasma que solo aparece Cuando empieza el baile Música El bailar con todas, todas y ahora No hay como atraparle Música Porque nadie sabe ni de donde viene Tienen ese a donde voy Música 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 A los amigos que me tendieron su mano Quiero brindarles esta humilde canción A los del norte, a los del sur de mi provincia Toda esa barra que noche a noche está junto a mí A esa muchacha que me brindó su cariño A ese amigo que un trago nos invitó A esa familia, a esa juventud que hoy nos sigue Matando penas con la simpleza de una canción La, 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 la Este es mi mensaje para el interior La, 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 la Vamos mis amigos, vamos a adorar La, 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 la Todo lo que hacemos es de corazón La, 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 la Dos asilos rebeldes para vos Vida María, toda la zona y Buenos Aires Desde Carola hasta Ojo de Agua y Tucumán Río primero hasta San Francisco, Santa Vecinos Los San Juaninos y otros lugares como San Luis Río tercero y alrededores Villa Dolores Para la barra de los tecanos Barrio Lafran Por aceptarnos así tal cual como somos Hoy le brindamos humildemente esta canción La, 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 la Este es mi mensaje para el interior La, 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 la Vamos mis amigos, vamos a bailar La, 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 la Todo lo que hacemos es de corazón La, 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 la Dos asilos rebeldes para vos Hoy le he ido a tocar En la tarota donde hablas de mi ausencia Si supieras tú qué difícil es vivir en la distancia Ya desde afrulques vivir tan lejos Nada sin ti, tu ser ni poderte ver Tan solo tus palabras escritas Salguir y por sus cartas yo jamás alcanzaría a vivir a la universidad Una ni un de otra moriría, la distancia cortaría, aunque fuera la más Para darte, hoy he leído tu carácter, donde aún esté mi ausencia Si supieras tú qué difícil es vivir en la distancia Dime mujer, dime mujer, si hay sangre, hay sangre en tus venas Oh arena, 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 oh oh oh, arena, oh oh oh, que pena Dime mujer, dime mujer, si hay algo que late a tu izquierda Oh hueco relleno de piedra, oh oh oh, de piedra, oh oh oh, que pena Ay arena en tus venas, nena, el discípulo ya te contagió Ay arena en tus venas, nena, ya la sangre se te evaporó Ay arena en tus venas, nena, el discípulo ya te contagió Ay arena en tus venas, nena, hay que hacerte una transfusión Júrame, júrame que soy tu amante Júrame, júrame, júrame que me quieres como antes Júrame, júrame, júrame que soy tu amante Júrame, júrame, júrame que tu boca no ha besado Ni tu cuerpo fue tocado, como siempre lo hice yo Júrame, 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 júrame que soy tu amante Júrame, júrame, júrame que me quieres como antes Júrame, júrame, júrame que soy tu amante Júrame, júrame, júrame que me quieres como antes Júrame que tú fuiste solo mía Y sentiste la alegría y el placer en el amor Júrame, júrame, júrame que tu dicha fue completa Porque amaste y fuiste amada Entregando el corazón Júrame, júrame, júrame que soy tu amante Júrame, júrame que me quieres como antes Música Pequeña, pequeña, pequeña mía No sé qué harías si tú no estás Pequeña, pequeña mía Me morirías si me dejas Porque tú eres mi alegría Y el sol de tu mirada me quema más Pequeña, pequeña mía Yo no sería nada sin tu amor Pequeña, pequeña, pequeña mía No latiría más mi corazón Porque tú eres mi descanso Y que te necesito para vivir Pequeña mía Pequeña mía Eres de mi universo El sol que alumbra mi corazón Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Eres de mi universo El sol que siempre me da calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prende la llama cuando decidas tú Mágica hierba de primavera en una estrella azul Sobre la llave volvamos a empezar Enamorarse sienta bien, se vive mucho y más Ven a mí, debemos comenzar a componer La música del hombre y la mujer, de nuevo Ven a mí, si nada más se espera bajo el sol Tenemos que pensar en el amor, ven a mí Toma mi mano, decida, decida Con la impaciencia, con la inocencia de la primera vez Sobre la llave volvamos a empezar Enamorarse sabe bien, es dulce al paladar Ven a mí, debemos comenzar a componer La música del hombre y la mujer, de nuevo Ven a mí, si nada más se espera bajo el sol Tenemos que pensar en el amor, ven a mí Prende la llama ¡Gracias! 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 Cúlpalo al amor que no se atrapó y así creció día a día Cúlpalo al amor porque se metió en el corazón querida Todo comenzó como jugando, tan solo un par de besos pero todo era mentira Luego es un adiós que no salía, lo dice tú o yo, ninguno se animó Cúlpalo al amor que no se atrapó y así creció día a día Cúlpalo al amor porque se metió en el corazón querida Cúlpalo al amor que no se atrapó y así creció día a día Cúlpalo al amor porque se metió en el corazón querida Fuerte es el sol de este verano, fuerte es el flechazo que había en las miradas Había que partir, ninguno hablaba, ninguno de los dos Dijo ese adiós, cúlpalo al amor que no se atrapó y así creció día a día Cúlpalo al amor porque se metió en el corazón querida Bueno gente, Daniel Molina les agradece que vean mis videos Y los invito a seguirme en el canal de YouTube Te pueden suscribir para seguir viendo mis videos O activar la campanita para que les suene cada vez que subamos algún video Así que bueno, muchas gracias, se los quieren mucho y un gran abrazo